Música Ya presento tu cegada con el alma derrotada Pues ya viste que la vida que se iba a hacer fue mentira Hoy regresas a mi lado con el alma muy herida Hoy tus sueños se acabaron, tu ilusión ya está perdida Música Que lastima, que lastima, que lastima mi amor Que lastima, que lastima, que lastima mi amor Música Ay que rico Música Música Venga a mi lado negra de mi amor Que esta noche te invito a bailar Este es el ritmo, trabote y cumbión Ritmo, trabote y cumbión Y mi sabrosión Este es el ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu pareja que la pincetra Está para disfrutar Este es el ritmo que para gozar Hay que saberlo bailar Coge tu pareja que la pincetra Está para disfrutar Música A ver que me voy A ver que me voy A ver que me voy No puedo olvidar Vengo a las cosas Música 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 A la playa voy Y te esperaré No falta sus armas Sin tu corazón Si te amo a por mí No falta sus armas Música Bonita Pero traicionera Me ha dicho que te ha ido muy mal Que no lo has podido olvidar Que muy pronto vas a extrañar El amor que te supe dar La cosecha se queda muy mal Muy pronto la recogieras Conmigo te montas de mal Con el culo vas a pagar Música A mi amor le traicionaste No te puedo perdonar Traicionaste con cariño Que yo te supe dar Fuiste mala tú conmigo Te burlaste de mi amor Y a pesar de tanto engaño En mi mente siempre estás Música Y para todas las traicioneras del amor Con cariño Música Música El trabajo para pagar No había podido olvidarte 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 Cuando estabas contigo Ah, paloma era la mía Ah, paloma era la mía Porque usted va a pedir como los triunfadores Su excelencia lo resta para toda mi vida ¡Vamos bailando, vamos bailando! Ahí en la loma mi peces están donde te quiero conmuchas Ahí en la loma mi peces están donde te quiero conmuchas Vente a mi casa se me marece Más a trocito papá Mucha gallina poniendo estante Para el castor y un todo a diálogo Así se va a ir a conocer la vuelta Desde esa vuelta Para el pedido verás no más Y más palabras se ve a prender A su excelencia donde se va Para que baile sin descansar Aunque se ponga mía serás Y mi casita lo alegrarás Aunque se ponga mía serás Y mi casita lo alegrarás Y sigue la alegría Para el río anda Y el Ecuador entero ¡Siga bailando! ¡Vamos 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 bailando! Siga cantando, siga cantando, siga cantando, siga cantando Siga cantando, 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 siga cant